¿Qué tal? Yo soy Van Edge, bienvenidos a este vlog. Pues esta vez directo al tema y es que Marvel trolleó a Batman v Superman en el último número que salió de Spider-Man y Deadpool. Pues estamos viendo la imagen que dice Naut o algo así o sea directamente es una pedrada a DC y su Cinematic Universe definitivamente lo de DC empezaron pues algo tieso, algo raro pero obviamente no puedes juzgar todo un universo cinematográfico con solo dos películas y la primera a muchos nos gustó que es Man of Steel y a otros le encontraron 10 millones de errores y dicen que es fatal y Batman v Superman Dawn of Justice la mayoría piensan que es una mierda de película aunque pues a algunos fans si nos gustó a mí me hubiera gustado que tomaran decisiones de otra manera pero no la odio y el último, el Ultimate Cut salió hace aproximadamente pues dos semanas en VOD y en Blu-ray pues saldrá ya en estos días esto salió hace aproximadamente también unas semanas y pues en el cómic de Spider-Man Deadpool número 6 pues aquí vemos este panel por ejemplo donde está Spider-Man hablando de que las no sabía que las películas de superhéroes ahora eran tan sensacionales o que todos los superhéroes quieren tener su propia película y Deadpool le dice pues de hecho es algo difícil de hacer bien una película de superhéroes luego hay otra discusión aquí como podemos ver en estos dos paneles donde los X-Men están diciendo ¿por qué ninguno de los otros superhéroes habla de nosotros? pues es que los X-Men no son técnicamente superhéroes sino que son como outcasts de los superhéroes por ser mutantes y pues luego sigue la conversación y pues ahí vemos que está muy, muy chistoso y que ahora dice que porque hay algunas películas que se mantienen verdaderas a su fuente supongo que Spider-Man habla de sus propias películas aunque eran de Sony hay otras que son... por ejemplo dice lo que le gustan los fans de Deadpool es que pues es divertido y rudo y muy, muy violento así que vemos este poster en la calle que es muy, muy, muy parecido a el de Batman v Superman Dawn of Justice y le dice sí, pues que ahora todo el mundo quiere estas películas pero no te preocupes ya vamos a ver qué pasa a continuación a ver si esta película es realmente satisfactoria y pues Deadpool habla después en el panel que sigue que ahí se fueron sus emociones y todo para que él pudiera ser algo más que un superhéroe que él quería ser un personaje de película que él quería estar en las loncheras de los niños etcétera, etcétera, etcétera y vemos como Robin, perdón como Spider-Man le da unas palmaditas en la espalda y le dice que todo va a estar bien entre comillas y pues bueno ustedes en su casa sabían que Marvel se está burlando o está trolleando a DC en este nuevo cómic de Spider-Man Deadpool número 6 o no les importa o más bien ahora le van a dar un chance y lo van a leer o ya lo leyeron y qué opinan de esto ustedes opinan lo mismo que pues son fans de Marvel y el DC Universe Cinematic Universe pues es una mierda aburridísima o defienden a DC y vemos pues qué está pasando mientras que Marvel hace este tipo de comentarios locos déjenlo todo por favor en sus comentarios su opinión es muy importante y pues después sigo hablando de esto y ahora que recuerdo pasamos a la sección de las buenas noticias de la semana y tengo una fe de errata y significa que en mi blog anterior donde hablé de Pokémon GO pues dije que había una noticia que a mí me impactó y era falsa era una noticia falsa no puedes evitar caer en este tipo de cosas cuando algo se vuelve tan popular lo único que me faltó fue sí como revisar mis fuentes o revisar si había algún video más grande por ejemplo muchas de las noticias importantes gamers o locas las cubre Alpha Megazine en su canal y obviamente esto hubiera sido un boom y lo hubiera dicho él y lo hubiera dicho Patton Spunk etcétera etcétera pero no pasó así así que sí es una noticia falsa pues bueno de hecho el screenshot que que compartí era de una página que se llama Memenews o algo así o sea era falsa era falsa lo del Pokémon así que bueno ahora sí las buenas noticias de la semana déjenme ver qué tengo por aquí así algo sensacional el NES clásico vuelve en una edición llamada NES Classic y pues que es más pequeño que el original obviamente te cabe en la palma de la mano ha de ser como el tamaño de esto y a pesar más o menos lo de un control de PlayStation 4 o de Xbox One o como el control Pro de la Wii U por lo que vemos no se abre y no le puedes meter más juegos por lo que se ve en las fotografías oficiales tampoco se ve que podrás descargar juegos más adelante tiene 30 juegos y pues están celebrando que salió en 1985 por primera vez y estará disponible a partir del 11 de noviembre de este año y va a costar 60 dólares es decir que te va a costar lo que te cuesta un solo juego nuevo para Xbox One o para PlayStation 4 o para el Wii U o próximamente para Linux así que lo que cuesta un solo juego te va a costar este Retro NES me encanta esta consola si la compro voy a hacer un unboxing obviamente trae un cable HDMI para la televisión eso significa que los juegos van a estar pues mejor estos 30 títulos van a estar mejores supongo que mínimos van a poder ver geniales en una pantalla en alta definición y aquí tengo la lista de los 30 juegos que van a salir viene la consola con un control y van a vender controles sueltos es decir por aparte para que compres un segundo control en 12 dólares y ese mismo control lo puedes poner en tu Wii U para jugar juegos retro pues que solo necesiten 4 botones así que Balloon Fight Bubble Bubble Castlevania Castlevania 2 que lástima que no venga Castlevania 3 porque hubiera sido genial tener la trilogía Donkey Kong Donkey Kong Jr eso está bien porque yo solo tenía Donkey Kong Jr Double Dragon 2 porque Double Dragon 2 y no Double Dragon 1 y 2 y 3 bueno Dr. Mario Excitebike Final Fantasy Galaga Ghost and Goblins Gradius Ice Climber Kid Icarus The Adventures of Kirby Mario Bros Mega Man 2 Metroid Metroid es genial Ninja Gaiden Ninja Gaiden es imposible pero ahí está Pac-Man Mr. Dream Star Tropic Super Sea Super Mario Bros Super Mario Bros 2 Super Mario Bros 3 es decir la santa trilogía de Super Mario Genial Technoball The Legend of Zelda y Zelda 2 The Adventures of Link es decir Zelda sus su secuela directa y pues Zelda normal vamos a ver que más tengo por aquí bueno se me fue pero aquí está la portada de la revista Empire que está celebrando los 50 años de Star Trek está genial genial bueno y se confirma que Darth Vader va a salir en Rogue One y pues aquí está el poster de Rogue One que es la película Star Wars que veremos próximamente en los cines aquí tengo la portada de la revista Weekly Entertainment que pues donde podemos ver a los miembros de Suesa Squad pues son cuatro portadas de colección eso significa que pues es la misma la misma portada es la misma revista pero con diferente portada pues aquí las vemos está está bien creo que la del Joker y la de Harley Quinn es la mejor de todas pero pues ustedes díganme en sus comentarios cuál de las cuatro les gusta más déjenme ver si tengo alguna otra noticia importante por aquí que mostrar y creo que no por el momento no tengo más noticias que compartir aunque tal vez se me pasaron y ya no vale la pena comentarlas pero este tema de que Marvel está trolleando a DC el nuevo cómic está genial por favor estos paneles de cómic los voy a compartir en mis redes sociales después de haber subido este video esta semana no tengo saludos no tengo fanart y no tengo preguntas así que pues bueno yo me despido de ustedes diciéndoles larga vida y prosperidad y que la fuerza los acompañe oh si no olviden darle like si les gustó este video dislike si no les gustó pues lo siento por favor suscribirse recomendar mi canal porque gracias a ustedes y a sus recomendaciones ya pasé de 5 mil suscriptores aunque muchos dicen que me merezco más suscriptores pero los que me ven estoy muy agradecido con ustedes pues a los haters también y a los trolls pues mismo que se le va a hacer así que pues bueno ya adiós